Comenzó en Buenos Aires la 16ª edición del Tattoo Show en donde la piel es un gran lienzo. Acá se reúnen 300 profesionales de diversas partes del mundo y algunos de ellos son ya clásicos, como su fundador y organizador Diego Staropoli, que con sus creaciones reconstruye las areolas mamarias a mujeres que superaron el cáncer de mama. Es súper reconfortante, o sea, si bien lo que nosotros hacemos no le cambia la salud, pero sí le cambia lo que es su salud emocional, así que es importante. Según el festival, la tendencia de este año es salsista, no solo por el número de tatuajes, sino por los tamaños cada vez mayores requeridos por los clientes. Otro de los artistas es Sebastián Maurig, quien cubre cicatrices con su arte. Definitivamente es un lugar en donde los asistentes pueden ver verdaderas obras de arte plasmadas en la piel.